Bienvenidos a Anestesiología Veterinaria MX. En el video de hoy vamos a hablar sobre uno de los parámetros de monitoreo cardiovascular más importantes durante la anestesia. Vamos a comenzar definiendo qué es la presión arterial media. Tenemos que es el promedio de la presión arterial en un ciclo cardíaco completo. Recordemos que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de una arteria. El ciclo cardíaco está compuesto por dos fases. Una fase sistólica o de contracción en la cual vamos a tener una presión más alta. En un paciente anestesiado normal esta presión sería de 90 a 120 milímetros de mercurio. Y tiene una presión más baja que es la presión arterial diastólica que se relaciona con la relajación ventricular. Y esta presión de manera normal estaría entre 55 y 90 milímetros de mercurio para un paciente anestesiado. Entonces la presión arterial media sería el promedio de esta presión durante el tiempo que dura un ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco de manera normal en perros y gatos tendría que ser de un mínimo de 60 y hasta 100 milímetros de mercurio. Deseamos que el ciclo cardíaco se compone de dos fases y esto es importante tenerlo en cuenta. La fase sistólica que decíamos que es la fase de presión más alta que se relaciona con la contracción ventricular. Es una fase que de manera normal en condiciones normales tiene una duración más corta que en comparación con la fase diastólica. Recordemos que durante la diástole es cuando el corazón se nutre. Las arterias coronarias reciben su irrigación y por lo tanto pueden nutrir al miocardio. Entonces tenemos que generalmente la fase en sístole dura un tiempo, por decirlo de algún modo. Y la fase diastólica suele durar el doble, dura dos tiempos en este total del ciclo cardíaco. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, que el ciclo cardíaco tarda más tiempo en diástole, la presión arterial media va a estar más determinada justamente por el tiempo o por la presión diastólica. Entonces, tenemos que la presión arterial diastólica está determinada en un 30 o 40% por la presión sistólica y en un 60 o un 70% por la presión diastólica. Vamos a ver entonces cómo es que podemos hacer un cálculo para nosotros de manera clínica, durante un procedimiento anestésico, durante una monitorización. Podamos tener idea de esta presión. Tenemos la fórmula que nos dice que es presión de pulso entre 3 más la presión arterial diastólica. ¿Ok? ¿Pero qué es la presión de pulso? Dicho de otro modo, la presión de pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Entonces, se puede traducir de este modo. Presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica entre 3 más la presión arterial diastólica. O, visto de una manera más sencilla, podemos hacer la sumatoria de 2 veces la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica entre 3. ¿Ok? Estas fórmulas nos van a dar el mismo resultado. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, tenemos este ejemplo en el que tenemos un paciente con una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 82 milímetros de mercurio. ¿Cuál sería la presión arterial media? Vamos a utilizar la primera fórmula. Entonces, tenemos sistólica menos diastólica, 120 menos 82 sobre 3, más la diastólica, que es 82 nuevamente. 120 menos 82 serían 38. 38 entre 3 más 82 sería lo mismo que 12.6 más 82, lo que nos da 94.6 milímetros de mercurio de presión arterial media. Dense un tiempo de realizar ahora este mismo ejercicio con la segunda fórmula para corroborar que nos da el mismo resultado. Mientras tanto, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más contenido como este. Y también puedes seguirnos en Facebook para encontrar más información. Te dejo los enlaces en la descripción del video. Ok, ahora vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a tener este otro ejemplo con una presión sistólica de 92 y una diastólica de 56. Y este último con una presión sistólica de 59 y una diastólica de 35. Realícenlo con las dos fórmulas y déjenos en los comentarios cuál es el resultado y si efectivamente les dio el mismo con las dos fórmulas. Muy bien, pues ya sabemos la definición de la presión arterial media, ya sabemos también cómo calcularla. Pero ahora, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la revelancia clínica de la presión arterial media? Pues bueno, resulta que esta es la presión de perfusión tisular en los órganos corporales. O dicho de otro modo, esta presión determina la perfusión sanguínea a todos los órganos del cuerpo. Ok, entonces mientras la presión arterial media se mantenga entre 60 y 150 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo a los órganos vitales se va a autorregular. Esto se va a mantener constante mientras se mantenga dentro de este rango. Cuando la presión arterial media sea menor de 60, se va a perder esta capacidad de autorregulación. Y esto lo podemos ver en esta gráfica. Vamos a ver cómo entre 60 y 150 la perfusión tisular se mantiene más o menos en el mismo rango. Ok, alrededor de uno digamos que sería como lo normal. Una vez que pasa o disminuye de este umbral de 60 milímetros de mercurio, vamos a ver cómo esta perfusión va a disminuir de manera drástica. Y esto pues obviamente tiene consecuencias. Va a haber menos distribución de oxígeno a los tejidos. Va a haber hipoxia celular, lo que nos va a llevar a una isquemia. Y finalmente esto va a ocasionar necrosis tisular. Principalmente esto va a afectar a los órganos, pues obviamente con mayor perfusión y órganos vitales, que son principalmente tres, el corazón, el cerebro y los riñones. Entonces puede haber isquemia miocárdica, puede haber lesión renal aguda, puede haber isquemia cerebral también. Con lo cual con cualquiera de los tres casos, pues nos llevaría a consecuencias desastrosas. Y bueno, pues de manera rápida y sencilla, esto sería lo importante, las cosas más básicas sobre la presión arterial media. Si hubiera algo que no les haya quedado claro, si todavía tuvieran alguna duda sobre los conceptos o quisieran tener más ejercicios, por favor pongan en los comentarios. Y pues nos vemos hasta el próximo video.